Estamos convocando hoy a las 18 horas en la Plaza Central para reclamar no sólo que se efectivice el pago de sueldos que nos han cobrado este mes las compañeras, son 4.000 trabajadoras en la provincia de Córdoba que están esperando cobrar un sueldo miserable de 4.400 pesos sino también para seguir exigiendo la reforma contractual sabemos que ellas están terciarizadas sabemos que el gobierno no se hace responsable de la situación de todas estas compañeras y desde hace un tiempo desde ATE venimos exigiendo el pase a planta permanente de todas estas compañeras y que se les dé una estabilidad laboral porque nos encontramos con compañeras que hace más de 10 años que están bajo la misma situación e insisto, recibiendo un sueldo completamente miserable ¿Qué tienen que hacer por 4.400 pesos? Parece que no alcanza ni para los aportes Y no, lamentablemente las compañeras tienen que salir a buscar dos o tres empleos más en varios casos, 4.400 pesos y ni siquiera llega a ser el 50% de lo que está en la canasta familiar por eso a nosotros venimos denunciando hace un tiempo estas políticas precarizadoras que hoy sostiene Schiaretti pero que viene desde hace un tiempo y también enmarcándolo en una violencia de género porque el 95% de estas compañeras son mujeres, son amas de casa, son jefas de hogar y obviamente tienen que salir a buscar, insisto, hay compañeras que tienen hasta dos empleos más para poder subsistir en el mes ¿Cuánto hace que les deben? Ellas, el último sueldo que cobraron fue el 16 de febrero y les adeudan al día de hoy, todo el mes de febrero ¿A las 18 en qué lugar? A las 18 en la Plaza Central, estamos convocando a todas las compañeras auxiliares los compañeros de otros sectores de ATE y bueno, aprovechar la oportunidad para convocar a todo aquel que entiende que hoy hay un sector que está sufriendo un latigazo precarizador y que está sufriendo la falta de cobrar y poder, aunque sea, subsistir con 4.400 pesos